94.5 FM Voz En este caso y gentilmente la noticia se ha acercado hasta los estudios de FM Voz Por un lado, damas y caballeros, estoy con Daniel Peleriti, director de actores de Ventimia Hola Dani querido, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido, gusto tenerte aquí Y a Ramiro Rivas, dirección artística de Ventimia Hola Rama querido, ¿cómo estás? Buen día Muy bien, buen día Bueno muchachos, ya estamos prácticamente, les preguntaba recién a los chicos Gracias por estos minutos, porque supongo que son últimos minutos E importantes para tomar decisiones importantísimas Y sobre algo tan importante que tiene que ver con lo que se ve Con lo que uno se lleva de recuerdo en la retina ¿Hay tiempos de cambios o no? ¿Y cómo está el tema? Bueno, como te decíamos que nos reíamos un poco de eso Pero sí, siempre hay cambios, si queda una hora siempre se puede hacer algún cambio Estamos bien, vamos con este frenetismo obvio de estar ya en las últimas horas Nos quedan dos días de ensamblar y que sigan armando el escenario mientras estamos ahí Claro, porque están armando, están los operarios trabajando y ustedes ensayando Sí, sí, nos dejan ese espacio para que esté limpio el escenario y se pueda ensayar Pero bueno, estamos todos en esas últimas horas ¿Cómo perjudicó, si es que perjudicó, el hecho de que hubieron algunos días donde había cierta incertidumbre? ¿Se hacía o no se hacía? Digo, después recuperar esos días perdidos, ¿cómo fue? Y no sé si perjudicó, a ver, nos planteó el desafío Sí, lograr un poco hacer lo que siempre se hizo en cuatro o cinco semanas En tres semanas Comprimirlo No sé cómo hubo un poco de depresión, pero la predisposición del equipo se hizo siempre, digamos Y no sigue estando, digamos El caso tuyo, Daniel, que tenés a cargo de la dirección de director de actores Hay un casting, cómo es el trabajo, cuál es la idea también y qué es lo que puedas adelantar, por supuesto Sí, como otro lenguaje artístico, contemporáneo y folclore en teatro Hubo un casting, algo muy preciado por el San Rafaelino Buscando un poco quién quería ser partícipe de este evento Que para nosotros son 18 actores en escena Que vamos a ver, por lo tanto, en la primera edición como en la repetición Algo muy preciado por el San Rafaelino Están muy interrelacionados con contemporáneo, folclore Entonces, son 18 actores 18 actores en escena Sí, que vamos a ver, ahora tanto en la primera edición como en la repetición Exactamente, igual están muy interrelacionados con contemporáneo, folclore Entonces, es todo un gran equipo Siempre es especial No se hablaba su director, Alejandro Grigó Si no mal recuerdo el arte Que esta va a ser una vendimia, digamos, especial Si bien todos los años se dice que es una vendimia especial Y probablemente así sea, porque siempre es especial Claro, pero que en este caso va a tener una intervención tratando de acercarlo un poco Porque por ahí tiene más participación o más llegada, si se quiere, en la gente mayor Y en este caso también ha querido darle un cambiazo con la gente joven Desde los lugares que ustedes trabajan ¿Esto es así? ¿Y cómo, qué aporte le harían? Sí, un poquitito, en realidad ese acercamiento Pero bueno Que no les vaya a costar un reto, muchachos Sí, lo que vaya a adelantar, eh Pero bueno, también está bueno que sepan que un poquitito Que no les vaya a costar un reto, muchachos Sí, lo que vaya a adelantar, eh Pero bueno, también está bueno que se acerquen nuevas generaciones a la fiesta Porque es importante que, digamos, que también, bueno, esa vez que vinimos acá con Alejandro Se acerquen nuevas generaciones a la fiesta Claro, porque también las tomen como propias Claro, es tradición y se tiene que seguir Eso, exacto Se sigue manteniendo Lo que sea es fundamental la tradición Porque, digamos, si se quedase y muriera en la gente mayor Porque también las tomen como propias la tradición Eso, exacto Se sigue manteniendo Exacto, que fundamental la tradición Porque, digamos, si se quedase y muriera en la gente mayor nada más después, entonces se terminaría la tradición en tu caso, Rama, querido cuando hablamos dirección artística de Vendimia probablemente entre ustedes que conocen el vocabulario y demás la tienen bien clara ahora, ¿cómo se lo traducís a mí o al oyente? en tu caso, Rama, querido cuando hablamos dirección artística de Vendimia probablemente entre ustedes que conocen ¿de qué te haces cargo, Rama? el vocabulario y demás la tienen bien clara ahora, ¿cómo se lo traducís a mí o al oyente? ¿cuál es la tarea en concreto que no es poca la que se va hacia adelante con esta dirección artística de Vendimia? ¿de qué te haces cargo, Ramiro? ¿y de qué no? ahí en el escenario, en la apuesta es un poco coordinar es estar ahí también, palo a palo con el director general volando, digamos, dentro de la apuesta en estos casos, ahora ya armando ahí en el escenario, en la apuesta es un poco coordinar para que también esté cómodo el director general en su puesta porque en su puesta es su visión eso, porque, a ver cada uno tiene su idea ante la vida y en lo artístico obviamente que también no es cómo se trabaja de forma articulada porque probablemente claro, porque tiene que trabajar flashearlo o verla de tal manera eso porque, a ver cada uno tiene su idea ante la vida en los artísticos sí, igual en poco se hace hicimos lectura de lo que tenía Ale en la cabeza porque probablemente a Caldani pudo flashearlo o verla de tal manera y después a la hora de la práctica se termina rozando con una luz que no cerraba ¿dónde estás? sí, igual en poco se hace hicimos lectura de lo que tenía Ale en la cabeza y creo que fuimos por buen camino cada uno en su rubro eso hay que resaltarlo somos compatibles a lo que tenía pensado él y las creaciones colaboradas y también la apertura la apertura de él puntualmente estuvo muy abierta también dejar volar a los chicos la propuesta del actor cada uno en su rubro eso hay que resaltarlo que podemos lograr en determinados cuadros las creaciones con el que como actor entendés lo que hay que entender puntualmente estuvo muy abierto a las propuestas del actor presente para ver lo que podemos lograr en determinados cuadros las creaciones bueno, vos como actor entendés lo que hay que esconder o sea, no es que uno va a entrar y que te digan no, actúa así porque yo supongo que en esa misma bueno, no, chau es lo que me estás diciendo bueno, es lo que se ha dado también un poco en teatro las creaciones también vos dejaste que fueran colectivas como impacta un poco se viene una pandemia austera se aceptaron las propuestas la última palabra en el Ale pero bueno siempre de la mano corrigiendo juntos como impacta un poco se viene una pandemia austera a veces para suplir hace buenas cosas o no sé como es con plata lo hace todo eso termina por una cosa cuando tiene toda la plata y bueno, tráeme dos de estos cuatro de allá hay que recurrir a la creatividad a veces para suplir es una buena cosa o no sé como es con plata lo hace todo claro ¿cómo se arreglen ustedes? es una pandemia austera desde un principio también la situación del país el contexto lo pensamos una apuesta que estuviera centrada está defendida desde una apuesta entonces más allá es que es una pandemia austera porque está defendida desde ese lugar la situación del país el contexto lo pide y no no siento que nos falte una apuesta artística que se sostiene sea la apuesta escenográfica que sea está defendida desde ese lugar y no sé yo no siento que nos falte cosas Ale un poco lo decía como que sea la apuesta escenográfica que sea el escenario lo terminan de vestir los actores los actores los bailarines entonces es como que lo primero pero bueno bailarines y eso está buenísimo y demás está muy por haber dado eso no sé no tener determinado y también sin que haga que falten yo sigo hablando de actores lo primero pero bueno bailarines puede hacer austera pero el escenario es muy lindo muy cuidado de eso y también sin que haga que falten las personas que sean las cajas lumínicas la verdad que hay que puede hacer austera pero el escenario es muy lindo ayer vi una el trabajo siempre de la parte de obras de la municipalidad es increíble el trabajo que hacen y la belleza que destacarlo es muy fácil ponerse en el programa de diseño y hacer una caja lumínica y en la práctica hacer ese trabajo que hacen y la belleza que hay que destacar eso es muy fácil ponerse en el programa de diseño y hacer una caja lumínica y en la práctica hacer eso con focos es increíble y hay que destacar eso la puesta escenográfica también tiene que ver mucho con su trabajo con su gran trabajo y he visto por ahí que es importante que el director Alejandro Grigor si bien tiene algunas vendimias que le hacen que tenga cierta experiencia pero tiene una cuestión pasional para con sangre por lo menos así lo he notado y lo ha expresado se nota que es contagioso somos todos de Mendoza así que es lo mismo siempre lo dice esa madre de acá y él tiene esa sangre de acá y nunca se ha notado y actuar en las despedidas así si somos los de Mendoza carguemos lo del amatismo chicos les agradezco mucho probablemente ya no nos veamos más suena épico les deseo artística y actuar en las despedidas probablemente no nos veamos más carguemos lo del amatismo probablemente no nos volvamos a ver más suena épico les deseo no sé si suerte y éxito sino que en esa cámara reproches o agradecimientos este es el momento y invitar a todos a que van a disfrutar de esta no sé si quieren agregar algo más en esa cámara reproches o agradecimientos este es el momento recuerdo es completo y invitar a todos a que vayan a disfrutar de la repetición al día así exactamente lo vimos por la visita bueno Rami querido gracias por la visita lo mejor para el primero recuerden la invitación ahora el primero a partir de las 9 de la noche básicamente más o menos y la repetición al día así información gracias por la visita Ramiro Rivas charlando con nosotros director de la dirección artística de Vendimia y el querido Daniel Pelletín el director de actores pasaban aquí por la mañana de FMV